Música Santiago, ¿por qué la necesidad de vivir sin aves? Bueno, no es una necesidad de vivir sin las aves. Las aves son muy importantes para el ecosistema y muy importantes para el desarrollo de la vida humana y en fin, de todo lo que es el ecosistema. Lo que buscamos nosotros es la convivencia armónica entre las aves y los seres humanos. Muchas de las cosas que hacemos, las hacemos no solo para evitar la presencia de aves porque molestan, sino para evitar en caso de que corran peligro, para protegerlas. ¿Y por ejemplo, en dónde será más difícil la convivencia entre el ser humano y las aves? Principalmente en las ciudades, en donde algunas especies como palomas, principalmente palomas, pero también gorriones y golondrinas, otras especies, se han convertido en plaga y esto hace que la suciedad, el olor, los excrementos, todos los parásitos e insectos que transportan se conviertan en un problema para los seres humanos porque molestan y por el riesgo sanitario. ¿Y por dónde pasa la solución? ¿Por ahuyentarlos? ¿Por exterminarlos en esos lugares? ¿Por controlar la reproducción? Nosotros no hacemos trabajos de exterminación, sino que intentamos por todos los medios y sin dañarlas, que las aves se trasladen a otro lado, o sea, que la plaga se traslade a otro lado, en donde quizá pueda vivir según las reglas naturales, que significa que también van a tener depredadores y eso va a hacer que no se convierta en plaga. Bueno, a ver, acá tenemos algunos elementos que son los que se están utilizando, que ustedes están trabajando, por ejemplo, ¿cuál sería un elemento básico para una casa, un departamento, un comercio? Bueno, para lo que es casa, departamento, lo que es construcción, tenemos diferentes. Uno de los más usados son las redes. Tenemos redes, en este caso, son las redes de distancia transparente. ¿Que se coloca, por ejemplo, en una ventana? Se puede colocar en una ventana, en un balcón, en un pozo de luz. Estas son redes de polietileno, son más livianas, pero se ven un poquito más. Y ya yendo a lo que es uso industrial o lugares en donde hay que poner y sacar las redes para cubrir equipos acondicionadores de aire o alguna maquinaria, se usa este tipo de redes trenzadas que permite ponerlas, sacarlas, en fin, es reutilizable. Entonces, las redes se utilizan como bloqueadores. Permiten que las palomas o el gorrión, porque hay en distintas tramas, medidas de distintas tramas para evitar el paso de distintos pájaros, entonces que no acceda al lugar. Estas mismas redes, en tramas pequeñas, se utilizan para agricultura, para proteger cultivos, por ejemplo, en el caso de la vid o de frutas finas, para que las aves no puedan comer los frutos. Directamente se usan tramas muy pequeñas para que no puedan meter los picos, similar a lo que es la malla anti granizo, se coloca sobre la planta directamente. Bueno, y acá observamos este sistema que es bastante novedoso, pero ya se puede ver en muchos lugares que se está utilizando. Sí. ¿Cómo se llama esto? Esto es un módulo de pinches anti aves. En este caso, este módulo está construido en su totalidad de acero inoxidable, así que es prácticamente eterno. No se oxida y puede estar el aire libre perfectamente. Exactamente. No sé si la cámara lo llega a tomar. Las puntas son planas, o sea, no tiene puntas, es directamente el alambre terminado. Esto no pincha, no lastima a las aves. Pero sí las asusta y las incomoda e impide que se posen. Entonces, esto, al igual que... A ver, ¿esto se puede poner, por ejemplo, en una ventana? A ver, ¿lo podemos probar ahí? Sí. ¿Cuál es el lugar ideal para colocarlo? Esto se puede colocar en cornizas, en salientes, todo tipo de salientes que utilicen las aves para posarse. Puede ser en salientes de edificios, también en barandas de balcones. Pero para los lugares en que hay mucho tránsito y puede llegar a molestar, hay otros elementos como, por ejemplo, el aerosol. El aerosol tiene componentes químicos que hacen que el ave sienta cierta picazón y escozor en las patas y abandone el lugar. O sea, trabaja por modificación de conducta. O sea, cuando las aves que quizás se posaban en un balcón o en una baranda de un balcón, sienten que ese lugar les produce cierta molestia, abandonan el lugar y después de unos días ya no hace falta volver a colocarlo. El aerosol no se aplica sobre el ave como si fueran insecticidas, sino que se aplica sobre el lugar en donde se va a posar. Exactamente, exactamente. Es para que tomen contacto a través de las patas. Claro. Después tenemos este otro elemento que es un gel. Este gel también se aplica, por ejemplo, en lugares donde se aplicarían los pinches y produce que se les pegoteen las alas. Entonces, eso hace que se sientan muy cómodas, les dificulta un poco el vuelo y si bien el efecto es de corto plazo, es unas horas, es suficiente para que esa mala experiencia asociada al lugar haga que las aves no vuelvan. Entonces, esto reemplaza en algunos casos a los pinches, pero con la diferencia de que el pinche lo ponemos, dentro de 10 años va a seguir funcionando igual y esto hay que reponerlo quizá dos veces, hay que hacer dos tratamientos hasta que la plaga que había en el lugar se vaya y después aproximadamente cada un año hay que reponerlo porque si bien el mismo individuo que tuvo la mala experiencia no va a volver, otros van a encontrar el lugar apto y sí van a volver. Bueno, y acá tenemos ya otro dispositivo que parece un poco más tecnológico como otro tipo de desarrollo. ¿De qué se trata? Esto es un equipo nacional que emite ondas complejas. Esto vendría a ser el sucesor de los ultrasonidos. Los ultrasonidos han demostrado una eficacia un poco acotada, entonces se utilizan en algunas situaciones, pero cuando la plaga es muy importante, esto que es un equipo de ondas complejas es lo ideal. ¿Y esto tiene algún daño para el ser humano? ¿El ser humano lo puede advertir? No, a diferencia de los ultrasonicos que pueden llegar a perturbar el sueño y a molestar, realmente esto es una tecnología superior que no produce ningún tipo de molestia. Y prácticamente podemos decir que es una especie de red electrónica. Si nosotros colocáramos frente a un edificio aproximadamente un equipo cada tres pisos, cubriendo un ancho de 8 metros, podríamos proteger a ese edificio de lo que es una plaga de aves. Pero a diferencia del ultrasonido, esto no es sonido. Imaginemos que esto es como un reflector. Esto emite un haz de ondas no visibles, lo apuntamos al frente del edificio desde cierta distancia, viene con unos soportes y esto produce que las aves se sientan muy irritables, que tengan problemas con falta de apetito, problemas para dormir y después de un tiempo abandonan el lugar. ¿Esto funciona también, por ejemplo, con murciélagos o con insectos? Si bien las ondas complejas han sido desarrolladas para insectos y también para roedores, en este caso, particularmente este equipo, está calibrado especialmente para aves. Para aves, sí, claro. Bueno, así que si tuviéramos que elegir para determinados, de acuerdo al bolsillo de la gente, a ver, ¿cuál es la escala de costos, digamos, que es lo más económico o lo más complejo? Bueno, me parece excelente la pregunta que me estás haciendo porque es como si yo fuera a la farmacia y le dijera, ¿me duele el estómago? ¿Qué tenés por 5 pesos? Claro. Realmente no es así como hay que elegir un sistema, sino evaluando la situación, combinando diferentes elementos, porque estos elementos en algunos casos se utilizan aislados, o sea, uno por vez, pero cuando la situación es compleja se usan coordinando y combinando elementos. Por ejemplo, en una situación de un balpón, que es un semitechado quizá, se puede utilizar ondas complejas en el interior, un equipo bird guard con sonidos de aves rapaces, que es lo que te voy a mostrar ahora en un ratito, y quizá en las situaciones más complejas bloquear lugares de anidado con redes. De esa manera se podría llegar a conseguir una resolución total de ese problema. Claro. Bueno, vamos a pasar a los otros elementos. Entonces, sacamos esto entonces, pero, a ver. Claro, con esto vos roceas así el zócalo o el... Tiro ahí, por ejemplo, no quiero que se vea, pum, tiro ahí, pero no me sirve, si tengo que poner un cichetero, es un poco aceitoso, en realidad no es para una pared, es más para... La corneza, para una baranda, para el piso de un balcón, para un patio, para poner de pronto sobre la mesa, sobre la silla de plástico, lo dejas un tiempo y después lo viste hasta en el plato. En el caso de que tengas, quizá en una situación así, podés poner, por ejemplo, una cinta de papel y rociar esto, o ponerle un gel. El tema es que tiene que ser lugares accesibles, si yo tengo que ir a un silletero para poner esto, que hay que poner los pisacales, no serías, sí, o los pinches. Bueno, Santiago, ¿qué es esto? Ya esto es algo más complejo por lo que vemos, requiere, bueno, algunos elementos que son de desarrollo específico. Bueno, sí, estos equipos son equipos de faltapájaros electrónicos, Bird Guard, fabricados en Estados Unidos, con tecnología provista por ellos, y una... toda la investigación, el desarrollo, hecho en Argentina. ¿A qué me refiero con esto? Ellos tienen este equipo, hecho para Estados Unidos, y han desarrollado también soluciones para Europa. Hace aproximadamente 5 años, se contactaron con Sin Aves, para ofrecernos la representación exclusiva para la República Argentina, y empezamos una etapa de colaboración, en que nosotros les proveímos los sonidos de las aves de acá, de las aves autóctonas. Vamos a ver cómo funciona esto. Estos equipos emiten sonidos, ahora te voy a mostrar, los voy a encender. Sale. Lo voy a bajar. Esto está, estaba casi al mínimo. Sí. Estos equipos emiten hasta 8 sonidos diferentes. El sonido está determinado por la carga que hay en el chip. Estos chips son intercambiables y tienen grabaciones de 3 tipos. Grabaciones de los sonidos electrónicos, que son esas que vos escuchás, que no podés identificar si son de un ave o de lesón. Por otro lado, tienen grabaciones de rapaces, águilas, halcones, búhos, todo tipo de ave que come otras aves. Y, por otro lado, o sea, se reparten en estos 8 sonidos en electrónicos, en rapaces y en pedido de auxilio de la especie que uno quiere controlar. Entonces, de esa manera tenemos chips que son específicos, por ejemplo, para calandria, tordo y ventebeo. Otros que son específicos para cotorra y paloma, otros que son para, quizá, borrión. Y así distintas aves. Aves acuáticas, aves de distintos tipos. Estos equipos tienen la capacidad de cubrir grandes extensiones. Este que estamos viendo, que es el más popular, cubre 2,4 hectáreas. Hay un equipo más grande que cubre 16 hectáreas. Y el más chiquito, que es este que tengo acá, que cubre 6.000 metros cuadrados. Pero, bueno, tienen la contra de que los sonidos son audibles. Entonces, esto funciona muy bien en industria. Principalmente en agricultura, en minería y en acuicultura. O sea, todo lo que es cultivo de peces, crianza de peces, mariscos. Todo eso anda muy bien. Entonces, ¿cuál es el efecto que causa esto sobre las aves? Es, básicamente, el mismo efecto que causan todos los repelentes. Estrés. Exceptuando lo que es los elementos físicos, como pueden ser los pinches y las redes. El resto producen estrés. Esto combinado con disuasivos visuales, que pueden ser cintas reflectivas, los famosos globos. Es que no son más que una cinta reflectiva que está pegada en un globo. Eso hace que las aves sientan miedo y abandonen el lugar. Es decir, al escuchar estos sonidos, las aves es como que tratan de evitar los lugares porque piensan que ya hay otras aves en el lugar. ¿Cuál es la acción? Claro, por un lado, los sonidos electrónicos las perturban, interrumpen sus comunicaciones y realmente las ponen muy intranquilas porque son sonidos que ellas no saben de qué son. Por otro lado, tienen sonidos muy conocidos de aves que saben que son de la zona y que las atacan, que naturalmente las atacan. Y por otro lado, tenés un pedido de auxilio. Es como si vos llegaras a una zona en que encontrás, escuchás tiros, gente gritando. Es como espiar el infierno en que oís y escuchás gente gritando pidiendo que no quieres sufrir más. Tipos haciendo ruidos de golpes, de tiros y ruidos desconocidos, ¿no? Es como algo muy perturbador. Lo que tiene el sonido es que se distribuye muy bien en grandes superficies y que ellos no saben bien de dónde vienen. Los sonidos se distribuyen a través de los parlantes aleatoriamente. No suena un parlante a la vez y este orden va cambiando. Esto es lo que es la CPU, la central de procesamiento. Distribuye aleatoriamente, o sea, en un orden siempre diferente, por dónde va a salir el sonido y también qué tipo de sonido y también los lapsos de silencio. O sea que esto es muy cambiante y eso hace que las aves no se acostumbran. Perfecto. ¿No? Bueno, ¿no? ¿No se hizo en esto? Bueno, dale. Claro, el tipo llega, escucha un carancho y dice, va, la mea. Claro, escucha un carancho y además escucha, imaginemos que queremos sacar una calandria. Entonces, escucha la calandria porque cada ave tiene su idioma. Va a gritar en idioma calandria, me duele, me duele, estoy sufriendo, quiero irme de acá. En fin, suéltenme. Imaginemos algo así, ¿no? Claro, la que viene. Entonces, la que viene, escucha. El chimango o el águila, lo vas cambiando. Hoy es un chimango, mañana es un águila, pasado mañana es un búho. A la vez, la misma del Spacey diciendo, suéltenme, no quiero estar acá, me duele. Entonces, se va, se va porque... ¿No tiene espíritu solidario? En el caso de las cotorras, sí. Por ejemplo, con las cotorras no funciona bien los gritos de pedido de auxilio. Se acercan porque son curiosas. Pero eso está estudiado ya. Entonces, con cotorras se utilizan específicamente rapaces y los sonidos electrónicos. Y los sonidos, ¿son originales? ¿Los grabaron o son digitales? Algunos son digitalizados. En general, son digitalizados en base a sonidos originales. Originales, sí. Acanto, acanto de pájaros. O sea, se graban los pájaros. Nosotros tenemos un laboratorio en que capturamos a las aves, grabamos sus sonidos, los mandamos a Estados Unidos y ellos de esos sonidos ven cuáles son cantos alegres y cuáles son cantos de discordia o pedido de auxilio o de inconformidad. Entonces, seleccionan los necesarios y los mejores para poner acá. Claro, esto obviamente no es para un lugar urbano. No, no, no. Esto es para industria, por ejemplo, en una industria podés trabajar con el equipo este en el exterior del galpón o por las noches dentro del galpón. Y además adentro podés llegar a poner los equipos de ondas complejas o poner geles u otros sistemas que eviten. Esto más que todo es para evitar que se acerquen. No es tan efectivo para ahuyentarlo. Muchos de estos equipos que te mostré, especialmente los electrónicos son preventivos. El de ondas complejas anda muy bien ahuyentando. Pero para eso tenés que hacer campañas, digamos, en que quizá colocás geles, colocás elementos visuales y también complementos. Y esto requiere de, digamos, autorizaciones, o sea, está registrado. Como vi, por ejemplo, los geles tienen una autorización de cenadas. Sí, pero en este caso no, en este caso no hay un organismo que regule esto, digamos. No, no, porque son sonidos y está demostrado que no hace daño a las tardes, así que no hay problema. No, no hay problema. Sí, sí, lo que son químicos sí requieren una autorización de cenadas. Pero, este, este... ¿Y todo esto dónde se consigue? ¿Esto se vende al público o lo venden ustedes? Nosotros lo vendemos al público y a empresas también. A empresas. Y tenemos distribuidores en toda la ciudad. Sí. En nuestra empresa. Generalmente sí, ferreterías accesibilizadas, no. No, no, no es tan... Quizá los pinches o algún repelente químico sí es producto de ferretería. Pero, si no, lo vendemos nosotros directamente. Sí, o canales de venta directa. Sí, canales de venta directa a través de la empresa. También vendemos por Mercado Libre. Claro. Y directamente nos contactan industrias que ya nos conocen de ferias. Estuvimos en ferias de minería, en la rural. En mucho lado, ¿no? Claro. Entonces ya uno se va armando la cartera de clientes. Sí, sí. No, más que nada para agregar ahora porque... O sea, nosotros salimos con la nota, pero la gente va a mirar y decía... ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde lo compro? Fui a Lizy y no lo vi. Claro, estos equipos nos vienen mucho recomendación o ya pedidos de empresas internacionales. Por decir algo, mineras, que tienen ya operaciones en muchas partes del mundo, y ya bajan la orden de cada tantas hectáreas. Tienen que poner cinco equipos Backguard que funcionan muy bien. Ya los tenemos homologados, sabemos que funcionan bien. Y esto tiene un consumo bajísimo. En un campo lo pueden usar con una celda solar. Lo podés usar con celda solar, de pacería. Y ce, guay, y lo ponen, cuay, lo ponen, cuay aquí, lo ponen, cuay aquí, lo ponen. ¡Gracias!